El 15 de octubre, el IICA conmemoró en su sede central en Costa Rica el Día Internacional de las Mujeres Rurales, una actividad en la que además lanzó la segunda edición de su libro Luchadoras. La diputada costarricense Carolina Hidalgo mencionó algunos retos que enfrentan las mujeres en este país y las acciones que se toman para atenderlos. Desde la Asamblea Legislativa estamos intentando generar algunas reformas tanto en el ámbito del derecho de familia, laboral y relacionado con la generación de estadísticas. ¿Por qué lo menciono? Porque es justamente ahí donde el IICA podría generar mayores aportes al debate, con insumos, con datos, con ejemplos de políticas públicas de otros países que podríamos dar estas respuestas. Consideramos que lo más urgente que requiere es la visibilización. Y la visibilización es ponerles datos respecto de lo que implica que estén excluidas, las desigualdades que enfrentan, las injusticias que esas desigualdades representan. Sobre este tema, Corteva Grisaens, un aliado clave del IICA, realizó un estudio sobre las principales necesidades de las mujeres en el ámbito rural a nivel mundial. Según este estudio, las mujeres requieren mucho de acceso a crédito, a la tierra, al agua y el poder para poder producir. Corteva realizó el año pasado un estudio que abarcó 4200 mujeres en 17 países en las cinco regiones del mundo. Este estudio reveló cosas bien interesantes en cuanto a la necesidad, por ejemplo, de capacitación y educación como una forma de lograr esa equidad de género. Lo que está buscando Corteva es que ellas puedan producir más, que sean más eficientes en esa producción, de manera que ya no sea solo subsistencia, sino que también puedan vender de sus productos y traer un beneficio económico a sus familias. En ese sentido, pues, la asociación con el IICA nos ha ayudado a entender mejor cuáles son esos puntos en los que debiéramos estar trabajando como empresa privada para ayudar a nuestros clientes a ser más productivos. Yo primero quiero felicitar al IICA por este importante esfuerzo. Creo que parte de los desafíos que se tienen y se han tenido siempre en cuanto a las mujeres rurales, es que tienden a ser aún ahora invisibilizadas. La invisibilización del aporte que hacemos las mujeres rurales a la economía del país es algo que nos limita mucho. No es igual que llegue un caballero a presentar un proyecto a que lleguemos mujeres. Hay una invisibilización muy fuerte, lo cual una de esas luchas, o bueno, una de las cosas es posicionar ese tema y ser reconocidas y mostrar el potencial que hay en las mujeres rurales. Bueno, la conmemoración es un día muy importante porque nos permite reflexionar sobre las brechas que tenemos todavía que atender en el tema de género y darle a las mujeres rurales las capacidades y todo lo que requieren para poder desarrollarse como debe ser. Sin embargo, las acciones deben ser todos los días. Hay una serie de temáticas que estamos abordando y que estamos abordando de manera conjunta entre el IICA y el Ministerio de Agricultura porque el IICA ha sido un aliado en el proceso de la política de género que estamos desarrollando para el sector agropecuario. ¡Ontra foto! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!